Lo que son las habilitaciones comerciales inician en lo que es la Secretaría de Comercio e Industria, ahí empieza un expediente para autorizar un comercio a operar en el rubro que sea. Inpectoría lo que hace son los controles necesarios, ya sea del lugar, del establecimiento, pero no es quien otorga el permiso, o sea, es parte de un circuito administrativo, ¿sí? Pero puntualmente esto acá de lo que es lo ambulante, la venta ambulante está prohibida por ordenanza, ¿sí? Hay una ordenanza que es la 1911, que prohíbe todo tipo de venta ambulante. Entonces nosotros cuando encontramos venta ambulante lo que hacemos es invitarlo a que se retienen de la ciudad y si hay resistencia, bueno, se puede o decomisar la mercadería, también le damos participación a la policía para que actúe en estos casos. Pero la compra, que también nos pasa con los que compran chatarra y ese tipo de elementos, no está regulada, ¿sí? Tampoco hay un permiso, pero tampoco está regulada la prohibición de esto y es lo que justamente, bueno, yo estuve planteando con el Ejecutivo, consultando también lo que es la señora Estrada, para que tomemos una determinación al respecto de la compra, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, lo que son compras de chatarra, también los invitamos a que se vayan, más que todo por esta susceptibilidad que hay en la gente del desconocido. Y en este caso, de estas tres personas que compraban cabello, muy bien lo decía, no está regulado, pero tienen que hacerse presente ante algún área de la municipalidad o con alguna autorización. Mirá, nosotros, por ejemplo, cuando viene gente de afuera, te doy un caso puntual, estos chicos que hacen colecta como grupo Remar, todos esos, o sea, pedimos que pasen por inspectoría, se identifiquen, nos indiquen qué van a hacer, pero no es venta, es una colecta voluntaria de fondos, digamos. Entonces, bueno, pedimos que se identifiquen para que los inspectores sepan que están dando vuelta, porque, bueno, siempre cuando hay una cara desconocida, recibimos denuncias a veces de la gente. Puntualmente, en este caso de los cabellos, nunca vinieron a la inspectoría, o sea, directamente yo no los conocía, pero sí, me comentaba el comisario Basante que estuvieron en la policía identificándose y declarando el propósito con el cual venían. Que, en otras ocasiones, nunca hubo problemas, pero recientemente, en una semana y dos días, hubo gente que se quejó de que se sintió intimidado de la forma que esta gente operaba, digamos. Entonces, bueno, ellos me preguntaron también, lo mismo que preguntabas vos, si hay un tipo de autorización. La respuesta mía es la siguiente, o sea, no está regulada la compra ambulante, o sea, ahí tampoco hay una autorización al respecto de eso.